Miren las plantas, miren estamos aquí, unas plantas hermosas, un vivero donde venden puras plantas hermosas, bellas, todo lindo. Esto es parecido a Mercado Central con Vía Zabador y Chinchán, porque es puros negros. Un montón de cosas bellas por aquí. Por aquí, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cicharrón? ¿Cicharrón? ¿Qué es? Qué rico. ¿Cicharrón? ¿Cicharrón? Ahí. ¿Convertible? ¿Mierda? 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 ¿Convertible? ¿Ese es todo? Se llama el pulguero de Miami. Hay muchas cosas aquí, cantidad. Mira el fútbol de mi papá. Hay muchas cosas aquí lindas.